... Bueno, otra de las cosas fundamentales, gente, recuerden que nosotros tenemos visión frontal. Ellos tienen lateral, los ojos los mantienen a los laterales. Porque poseen dos aletas pectorales, una en cada costado de su cuerpo, y la aleta caudal que es la cola. La única parte que no posee es hueso, pero sí también poseen brazo, antebrazo y los cinco falanges de los dedos. Estos animales hace 20 millones de años atrás caminaban por la tierra y llevaban el nombre de Pachycetú. Después googleé el on, era un dinosaurio. ¿Sí? Nada más que a ellos se les dieron unos pequeños crustáceos llamados ciámidos.